buenos días buenas tardes buenas noches amigos bienvenidos a otro episodio de en la esquina del samán vamos a tratar hoy un tema que me han comentado ya por favor que lo que lo profundizará que es el tema del tabú en concreto me pidieron que profundizar o que hablar un poquito más en extenso que desarrollamos más esta idea del pensamiento mágico de las supersticiones y todas estas cosas del pensamiento mágico que perduran en la actualidad así que tomando en esta palabra vamos a hablar acerca de el tabú debemos empezar sobre todo con lo que es y no es un tabú el tabú en como lo conocemos en la actualidad es lo prohibido por la sociedad lo prohibido por la costumbre por las costumbres en general es algo que no está permitido que no está bien visto que se haga en ese sentido el tabú actualmente es un tema relativamente flexible sobre todo en los últimos tiempos donde ha habido cierta transformación profunda de lo que la sociedad debe o no aceptar se trata casi siempre el tabú de un tema que es moral y éticamente condenable y que incluso a veces tiene consecuencias legales como en este caso puede ser por ejemplo la pederastia ser un ejemplo de un tema tabú como se lo concibe actualmente está buena sociedad y que al mismo tiempo tiene consecuencias legales otros temas tabú no tienen una consecuencia legal como tal pero si tienen una consecuencia social si tienen una una condena por parte de la sociedad como el caso del tema del incesto por ejemplo el tabú en general prohíbe en nuestra actualidad una gran cantidad de cosas en nuestra vida y estas prohibiciones varían mucho de una sociedad a otra se prohíben relaciones acciones o incluso se prohíben alimentos caso de por ejemplo de el comer cerdo para los judíos eso será un ejemplo de lo que en la actualidad se conoce como un tabú la mayoría de las veces el tabú está relacionado a la religión en la actualidad y a lo que hoy por hoy llamaríamos la superstición que nosotros denominamos aquí en nuestro programa como el pensamiento mágico por ejemplo comer carne en semana santa aquí en venezuela no estaba permitido salvo la carne de pescado esta prohibición tiene un fundamento religioso y de hecho constituye lo que podemos llamar un ejemplo de un tabú como lo vemos en la actualidad la violación de un tabú trae consigo siempre un castigo inmediato ok cuando lo vemos lo analizamos desde la perspectiva supersticiosa por ejemplo pasar debajo de una escalera tiene como consecuencia inmediata en la mala suerte para que para el que perpetra el que comete el tabú o romper un espejo en la noche por ejemplo dentro de este dentro de esta superstición esos son ejemplos de tabús modernos el castigo es automático de la misma manera que incluso en la sociedad el castigo de la forma automática si el castigo no te viene solo por ejemplo el caso del incesto el la sociedad se encarga de ejecutar el castigo que puede ser en este caso la condena el rechazo o el aislamiento social por cierto la costumbre de comer chihuahua aquí en semana santa en venezuela viene de allí o sea fue una concesión que se le permitió a los habitantes de tierra firme que como se le conocía a venezuela en aquel momento en la colonia que como vivían lejos de los puertos o ríos no podían exceder a la carne fresca de pescado entonces la iglesia les permitió que comieran en este caso la carne de este animal en concreto que es una suerte de roedor acuático ahora vamos al aspecto etimológico de lo que es el tabú en la palabra tabú es una palabra relativamente reciente al menos aquí en el uso de occidente en occidente tendrá ese caso poco menos de dos siglos que fue incorporada la palabra al vocabulario de occidente antes de eso pertenecía a las lenguas polinesias en concreto creo que posiblemente está relacionado a las lenguas hawaianas y a las lenguas de tahiti y otras regiones de la polinesia donde aparecen esta palabra tabú está bastante extendida dentro dentro de la concepción religiosa y la cosmovisión de las sociedades polinesias la traducción de la palabra tabú es un poquito compleja para nosotros en ese contexto porque para empezar el tabú se refiere a algo que ya no está presente en nuestra sociedad esto lo hemos comentado ya en ediciones anteriores del programa en estas sociedades donde encontramos el concepto de tabú por primera vez la palabra designa algo una conducta o una serie de acciones o prohibiciones completamente distintas a las que realizamos nosotros cuando utilizamos el término tabú en la actualidad por ejemplo él la pederastia efectivamente como lo mencionamos constituye un tabú para nosotros pero no un tabú en el sentido que lo habrían considerado los polinesios algo más cercano al tabú en el tabú polinesio sería lo que los romanos antiguos llamaban el sacer lo encontramos también presente en el libro de georgio gamben homo sacer donde tratan precisamente este tema del tabú que los romanos llamaban el sacer y que le sirvió este concepto a a georgio gamben para desarrollar el concepto de biopolítica o desarrollar su teoría de la biopolítica una cosa que se dieron cuenta los antropólogos es que este concepto de tabú que se encuentra presente en los pueblos polinesios es fácilmente encontrable con otras denominaciones en otras sociedades primitivas y ya en muchos lugares ya extintas como por ejemplo las sociedades primitivas las primeras las primeras sociedades romanas las sociedades antiguas de del medio oriente o las sociedades mongolas y básicamente en la mayor parte de las sociedades antiguas estaba presente este concepto del tabú o un concepto equivalente o algo semejante o casi el mismo pero que difería simplemente en la denominación por supuesto por ser idiomas diferentes el tabú es en primer lugar algo sagrado algo santificado algo que tú no debes tocar precisamente por ser santo y sagrado y al mismo tiempo es algo ominoso algo peligroso algo prohibido algo impuro lo opuesto al tabú en para los polinesios ellos utilizan la palabra noa que significa algo así como lo acostumbrado lo que todos pueden hacer lo que todos pueden acceder a lo que todos pueden tocar lo vamos a decirlo así lo común lo vulgar en cambio el tabú es lo que nadie debe tocar lo que nadie debe a lo que nadie debe acceder pero llama la atención al menos a mí cuando lo leí por primera vez la conjunción de estos de estos dos elementos es al mismo tiempo sagrado tanto e impuro ominoso peligroso es prohibido y quizás es porque nosotros estamos acostumbrados que esos conceptos son contradictorios pero no de hecho hay un término en la lengua en el español hay un término en el español que nos sirve para aproximar el concepto de tabú que sería en este caso lo que nosotros llamamos como horror sagrado por ejemplo en el antiguo testamento nadie podía ver el rostro de dios estaba prohibido ver el rostro de dios si tú lo veías corrías el riesgo de volverte loco de morir de perder la razón la cordura esta concepción de dios quizás para nosotros en la actualidad es un poco extraña porque estamos acostumbrados ya al discurso moderno del cristianismo de dios es amor dios es protección dios es amparo y donde dios es la faceta completamente buena y inmaculada de la vida y de la existencia de la creación y que todo lo que nosotros percibimos como torcido como dañado como impuro es por la ausencia de dios o por la el o por el hecho de que esa cosa esa persona o esa sociedad se apartaron de los preceptos de dios es aquello que es desviado de la naturaleza que dios le fijó no era así para los pueblos antiguos y por eso nosotros vemos en el antiguo testamento la presencia de un dios que es benefactor protector pero al mismo tiempo es cruel y es alguien que tú debes temer y por el que tú sientes una fascinación pero al mismo tiempo sientes un una suerte de horror y esta sensación estos sentimientos ambivalentes hacia la divinidad están presentes en estar en esta concepción antigua de la religión algo que ya nosotros no tenemos no estamos perdiendo en la actividad estamos perdiendo en la actualidad lo curioso es que esta concepción de horror sagrado no está pres que está presente para nosotros quizás en algunas formas particulares de ver la divinidad estaba presente en los pueblos primitivos o los primigenios en estas primeras sociedades incluso cuando no había religión y es algo que está dentro de las hipótesis no sé hasta qué punto demostradas ya en la antropología actual de que la institución del tabú es anterior a la religión anterior al concepto de divinidad y eso lo podemos notar que sabe quizás por el hecho de que a diferencia de las violaciones respecto a los mandamientos divinos la violación de un tabú para las sociedades primitivas acarrea un castigo inmediato e ipso facto no hace falta que tú tengas una mala intención o la de o la decisión de de contrariar la voluntad de la divinidad en este caso cuando tú puedes violar el tabú sin siquiera saberlo y sin embargo sufrir las consecuencias de ello un ejemplo de esto de este castigo que viene inmediatamente lo encontramos en la historia de edipo edipo se casas con su madre pero edipo no sabe que esa mujer con quien se casó de su madre a pesar de ello el castigo le viene a edipo y por supuesto cuando edipo se entera que su madre tiene que del horror de la de la desesperación se saca los ojos para expiar la falta para expiar el pecado para expiar en este caso el tabú debe sobrevenir un castigo inmediatamente y si el castigo no aparece por su propia cuenta estos pueblos antiguos se encargaban de hacer cumplir el castigo ya habíamos mencionado que el tabú recae puede recaer sobre algunas acciones sobre personas o sobre comidas o cosas en concreto podemos establecer una clasificación de las cosas que se consideran tabú en base a esto y sobre todo lo que ha considerado tan buena en la antigüedad eran tabú sobre todo las personas en algunas situaciones concretas por ejemplo para los antiguos una mujer cuando estaba embarazada o estaba en proceso de lactancia era tabú debía tratarse con cierto cuidado a la mujer que estaba embarazada por temor a causar algo sobre la criatura que iba a nacer o también sobre la porque la persona que podía tocar a la mujer o que podía entrar en contacto con ella iba a adquirir también se iba a volver a esa misma persona tabú tenías que cumplir una serie de requisitos en específicos que la mujer embarazada debía tener debía cumplir ciertas rituales debía ejecutar ciertos rituales dependiendo de la del pueblo y de la región en concreto otro tipo de personas que eran tabú eran los reyes y los sacerdotes o los líderes espirituales y un tabú también muy muy importante era el tabú sobre los muertos y sobre las personas que daban muerte a otros sobre la persona que se convertía en este caso en matador o en asesino aunque estrictamente hablando el concepto de asesino no estaba presente en ese momento por ejemplo en la guerra es legítimo el asesinato o el dar muerte es legítimo sin embargo por el acto mismo de dar muerte las personas que participaban en la guerra se convertían en tabú y debían cumplir una serie de restricciones y de rituales y de acciones que debían cumplir para poder atravesar esta etapa de hecho podemos decir que quienes mataban en la guerra debían entrar en duelo después por ejemplo fraser menciona a una tribu en nueva quinea se llamaban los logia y de contaba que los hombres que daban muerte a un enemigo en la guerra o que participaban en la batalla cuando volvían tenían que quedarse encerrados en sus casas durante algunas cuantas semanas tenían que evitar todo contacto con su mujer y con los amigos no debían tocar la comida con sus propias manos y sólo podían alimentarse de vegetales eran cocinados para ellos en unas vasijas que eran especiales para ellos cuando le preguntaban a ellos por qué hacían esto ellos alegaban que es que la restricción en este caso por ejemplo las vasijas y de la comida era que no tenían permitido oler la sangre del muerto que sí y si lo hacían iban a morir otro ejemplo que menciona fraser es de la tribu de los choctao en norteamérica donde él contaba que cuando un choctao había dado muerto un enemigo debía empezar un duelo de meses y durante el cual y durante el cual él tenía que establecerse una serie de limitaciones y de prohibiciones para cumplir con el duelo entre las prohibiciones estaban que no tenía permitido peinar su cabello durante un mes y que si le picaba la cabeza por ejemplo debe utilizar una rama para rascarse no podía tocar su cabeza con sus propias manos las explicaciones que se daban ellos no satisfacían no terminaban de ser completamente lógicas a nuestra vista el preyser citaba el caso por ejemplo de los pueblos del pueblo de los prima en norteamérica que se tomaban tan en serio las restricciones del tabú cuando matabas que ellos no podían posponer la expiación y la purificación antes que terminar la guerra debían hacerlo allí en ese momento y si una vez que tú matabas debías apartarte del campo de batalla y debías empezar las restricciones del tabú lo que hizo por supuesto que los prima no fueran precisamente los mejores aliados de los norteamericanos y de los ingleses cuando estaban conquistando las tierras del interior de norteamérica en realidad si vamos ahora a los ejemplos de los tabú respecto a los reyes y a los reyes sacerdotes las cosas se vuelven incluso un poco más extraordinaria y más compleja el rey y el el jefe o el rey sacerdote el jefe de la tribu él es en sí mismo tabú y todo lo que entra en contacto con él se vuelve tabú él tiene una serie de restricciones de cosas que él no puede hacer y de cosas que el resto de nosotros no podíamos hacerle a él a esa persona por ejemplo cita el caso de de fraser cita el caso de un jefe en la de nueva de nueva zelandia que tenía un gran un elevado rango y que era una gran sacralidad y que dejó una vez abandonado en el camino restos de su comida después de haber comido y que detrás venía un esclavo no un hombre fuerte corpulento y hambriento vio que habían dejado que vio que habían dejado la comida y se apoderó de la comida y se la comió y que cuenta la y cuenta la historia que que apenas hubo terminado de comer había pasado alguien por allí que había visto se horrorizó y le dijo que esa comida que había encontrado era era una comida que había dejado el jefe y que él al comérsela la había profanado y este acto sacrílego bastó para llenarlo de horror y el hombre a duró aproximadamente dos días entró en convulsiones enfermo y al sí y a los dos días había muerto ya para explicar este horror que causaba el jefe sacerdote el rey el líder de la tribu y porque era un tabú uno debe comprender que para que para nosotros por ejemplo nosotros concebimos que por ejemplo el rey el papa la el emperador o la emperatriz son representantes del poder humano y están vamos a decirlo así avalados por dios o apoyados por dios para ejercer el poder y dirigir la y dirigir a los hombres en la tierra y llevarlos por el camino del bien y de la rectitud pero no se nos ocurre en ningún momento considerar que el papa es un elemento un ser divino o que el dios o que el rey era un ser divino o dotado de cualidades de la divinidad o cualidades sacras pero no era así para los pueblos primitivos o para los primeros pueblos ellos consideraban que efectivamente el rey era en cierta manera portador de la divinidad y de hecho en la mayor parte de las sagas de las leyendas y de los mitos todos los que son reyes se consideran herederos en línea directa de la sangre de la sangre de los dios de la sangre de los dioses porque habían nacido ellos eran ellos portaban en sí la sangre de rómulo y remo que habían sido por supuesto que mi dioses hijos de dioses el rey por este poder divino del que venía conferido en su sangre en su propia corporeidad física era portador de un concepto que ya hemos mencionado en programas anteriores que es el maná el maná por cierto la palabra maná es también de origen polinesio significa poder significa prestigio significa efectividad en el sentido de acción de la acción que se hace que se hace real instantáneamente y por supuesto tiene una connotación en este caso lo que nosotros podríamos llamar en la actualidad como sobrenatural porque para para los pueblos polinesios y para la mayor parte de los pueblos de los pueblos de los primeros pueblos no era sobrenatural sino que eso era la ley natural en sí este vínculo de del rey con la divinidad en la medida en que el rey era considerado un dios en sí mismo le dotaba de un poder increíble un poder lo que podríamos llamar ahorita como decamos de decir sobrenatural y que era capaz de todo era portador de maná un ejemplo que ha perdurado en el tiempo y que existió hasta fechas muy recientes nos los trae freud en el caso del mikado japonés freud cuenta que el mikado no creía adecuado a su dignidad y santidad por ejemplo tocar el suelo con los pies y que si quiere ir a alguna parte tienen que llevarlo en hombros y obtener que cargarlo en esta especie de de carruaje cargado por hombres que lo transportaba a todas partes y era tan sacro era tan grande la santidad y la sacralidad de su propio cuerpo que no tenía prohibido tenía permitido recortarse las uñas el cabello la barba y que para que no presentara un mal aspecto bueno en las noches podían lavarlo y bañarlo y limpiar los hombres que estaban preparados y dedicados solamente a esa tarea los únicos que podían tocarlo o acercarse a él e incluso hay noticias de ello en tiempos más antiguos del mikado el emperador debía permanecer sentado en el trono unas al menos unas horas cada mañana y debía permanecer allí completamente quieto porque de esa manera al estar él completamente quieto firme y tranquilo esa ese mismo comportamiento iba a tener el resto del mundo para ellos y que si algo perturbaba al emperador podía traer grandes consecuencias terribles consecuencias cataclismos terremotos tsunamis desastres que se atribuían en cierta forma a la intranquilidad del emperador del emperador o visto de otra manera esto de una forma práctica que tenían el pueblo japonés para mantener en control de la tierra una forma de asegurarse que la tierra no fuera perturbada era manteniendo la tranquilidad del emperador estaba prohibido por lo tanto acercarse tocarlo perturbarlo llegar de alguna manera a él e incluso en el destino estallido de las guerras simplemente venía venían y se enfrentaban entre sí los generales los grandes líderes pero el emperador permanecía siendo el mismo y eran hasta tal punto las restricciones que tenían sobre él que realmente el emperador a veces no mandaba no dirigía es realmente el reino su único deber su único trabajo era permanecer sentado allí para garantizar la estabilidad del mundo como tal de los asuntos políticos se encargaban el resto de los miembros de la corte y hay dos ejemplos de esta concepción de lo que era de lo que era el rey de los tabús sobre el sobre el rey lo podemos ver por ejemplo si vieron aquella película de 10.000 antes de cristo en esta película unos unos hombres que vivían de cazar mamuts que estaban quizás en las partes más más antiguas del salvajismo que todavía tomaban el matrimonio por rapto y todo esto de golpe son secuestrados muchos de sus mujeres y de los hombres más jóvenes y más fuertes y son tomados como esclavos se los llevan de pronto a un lugar muy lejano y cuando la película avanza nos damos cuenta que se nos lleva en egipto como esclavos para construir las pirámides y es se nos ofrece una vista de quien era en aquel momento el faraón pero estaba prohibido mirar al faraón incluso los sacerdotes que se acercaban a él y quienes podían acercarse y tocarlo estar más cerca de ellos no podían verlo a la cara y cuando se acercaban bajaban la cabeza y entregaban lo que iban a entregar sin mirar no se alejaban sin mirarlo estaba siempre cubierto por un velo nadie podía llegar al faraón estaba prohibido tocarlo o mirarlo y estas prohibiciones de mirar al rey de mirar al faraón por ejemplo te mantenían ya desde épocas antiguas muy muy antiguas precisamente por esto porque si tú mirabas directamente al rey sacerdote por ejemplo por decirlo así en este caso el faraón el equivalente a un rey sacerdote si tú mirabas a un rey sacerdote la mirada la sola mirada podía transmitir un tal maná en ti que podía perturbarte o dañarte a pesar de que era una fuerza benéfica realmente la fuerza del del faraón la fuerza del emperador la fuerza del rey sacerdote y tú entrabas en contacto directo con ella podías resultar dañado era peligroso para ti por eso era tabú estaba prohibido mirar y aquí vemos una vez más esto esto del horror del horror sagrado que significaba esta fuerza y por la razón por la cual era catalogado como tabú ciertas acciones respecto a estas personas lo curioso es que esta misma fuerza que puede resultar terrible que puede dañar que puede destruir que puede matar una persona es utilizada también para sanar se le atribuye a esta fuerza que vamos a llamar que que fue llamada ensalmadora una cualidad curativa extraordinaria que tenían todos los reyes y gobernantes y de hecho fue y menciona unas cuantas anécdotas sobre los reyes de inglaterra en donde por el acto de la imposición de su mano en ese momento el rey podía curar cualquier enfermedad y recorría toda inglaterra en la edad media con actos de imposición de manos para que a través de su fuerza de la divinidad que corría por su cuerpo se transmitiera semana curativo y salvador a las personas que estaban enfermas a los enfermos de lepra los enfermos terminales a los que estaban muy mal a los enfermos de tuberculosis que bueno en qué momento no sabían que era tuberculosis y eran de esta forma curados por esta fuerza fuerza ensalmadora este maná protector que emanaba del rey otro tabú importante que que hay que mencionar es el tabú sobre los muertos sobre los viudos sobre los dolientes preiser relata el caso de las de las tribus de los maoríes en áfrica oriental donde cuenta que entre los maoríes todo el que hubiera tocado un cadáver o que hubiera participado en un entierro o una sepultura se volvía impuro en un grado extremo se volvía tabú en este sentido impuro y era completamente segregado por por la tribu era boicoteado no podía entrar en ninguna casa no se le permitía entrar acercarse a ninguna persona o tocar a alguien o algo y por porque lo que tocabas o a inmediatamente se se contaminaba también y se convertía en un tabú no podía ni siquiera no tenía permitido tocar los alimentos que que iba a comerse porque se los tocaba con sus manos con las manos con que había tocado el cadáver o con que o que habían con que había hecho el enterramiento si lo tocaba con esas manos el alimento el alimento se se volvía impuro también se volvió un tabú y si se lo comía le podía producir un gran daño podía morir entonces tenía que alguien darle tenía que alguien darle dejarle la comida sobre el suelo la persona se dejaba la comida allí se alejaba y él tenía que comerlo con la boca sin utilizar las manos o ver cómo se le acercaba o había alguien algún voluntario que se acercaba a él y utilizaba una pequeña varilla y lo alimentaba con eso pero esa persona que hace eso también se volvía un tabú aunque un grado menos extremo y debía en esa misma persona tener una serie de restricciones para evitar el toque en el contaminar a los demás y tratar de expiar y de quitarse las impurezas del tabú que tenía encima restricciones como estas tabús como esto hay muchísimos por ejemplo menciona también el caso de la tribu de los susuap en la colombia británica en canadá donde se imponía un tabú a las viudas y a los viudos que eran aislados por la tribu que tenían que cumplir el duelo completamente en soledad y que no podían romper el aislamiento hasta que no hubieran completado es esa fase de duelo esa etapa de duelo con una serie de restricciones y de mandamientos que debían cumplir de prohibiciones que debían tener y no podían romperlo porque si lo rompían si se acercaban a alguien se rompe en el aislamiento y alguien entraba en contacto con ellos también convertían a esa otra persona en tabú y quizás el caso más extremo de esto que recuerda un poco el homo sacer también romano lo encontramos en una anécdota que contiene freud en totem y tabú en donde habla que en la región de mequeo en nueva guinea con una persona enviudaba perdía todos sus derechos civiles y tenía que vivir completamente segregado no tenía ni siquiera permitido labrar su propia tierra ni mostrarse en público ni caminar por las calles de la aldea tenía que andar siempre por los montes o por los alrededores y alimentarse como pudiera de él de la de la naturaleza de las vallas de ese tipo de cosas porque no podía tocar o cultivar la tierra tenía prohibido cultivar la tierra trabajar la tierra y que si alguien se acercaba debía debía alejarse y esconderse completamente sobre todo si el viudo era un hombre y se acercaba una mujer debía alejarse y perderse de la vista y viceversa si era una viuda y se acercaba un hombre debía evitar a toda costa que el hombre la viera a ella otra prohibición otro tabú muy muy importante era el nombre del difunto este es un tabú que preyser y Freud y otros investigadores se dieron cuenta que estaba presente en muchísimas muchísimas tribus y pueblos a lo largo de todo el mundo estaba prohibido utilizar el nombre del difunto el nombre del difunto se volvía tabú y esa prohibición ese tabú lo encontraron en los amoyedos de siberia en las poblaciones de ceilán en las tribus mongoles de tartaria en los tuareg del sahara en las tribus ahí no del japón al norte del japón y en los acaba y nadie de las tribus acaba y nadie de áfrica en el áfrica central incluso también las tribus de filipinas en madagascar en borneo en latinoamérica era encontrar en muchas regiones sobre todo en las tribus guaraníes del paraguay y del sur del brasil encontraron también estas prohibiciones este tabú sobre el nombre es un tabú muy extendido se puede decir que casi universal la prohibición del nombre de utilizar el nombre del difunto ahora vamos a indagar un poco el porqué de estas prohibiciones o sea que es muy que motivan la existencia del tabú una de las teorías quizás que sea la más famosa respecto a este tema en la teoría freudiana sobre el tabú donde para freud las prohibiciones del tabú cumple una función social y estructural importante y se tiene un fundamento por supuesto no solamente social sino psicológico de hecho tratar de indagar porque los porque para los primitivos el incesto por ejemplo era un tabú porque había una prohibición tan fuerte sobre sobre el tabú del incesto en entre los aborquíes australianos que para freud en ese momento que no conocen a los sentineleses consideraban que eran los eran los más primitivos hasta ese momento tratando de investigar por qué la prohibición del incesto era tan fuerte freud postuló la identificación entre las fases del desarrollo de la sociedad con las fases de desarrollo de la evolución la evolución individual del hombre y estableció vamos a decirlo así este paralelo entre lo que marcus se llamaba la ontogénesis y la filogénesis y que eran paralelas en sí mismas así que así como el niño atraviesa unas etapas de desarrollo donde en la teoría freudiana incluyen el complejo de edipo el complejo de castración y la resolución de los distintos complejos esas mismas etapas de desarrollo con variantes relativas se encuentra presente en el desarrollo de la humanidad y para tratar de explicar de exponer esta hipótesis que freud desarrolló para explicar la prohibición y el tabú del incesto en las sociedades primitivas desarrolló un libro escribió un libro muy interesante que se llama totem y tabú que por supuesto por supuesto se los recomiendo de verdad no tanto para tomarse al pie de la letra lo que fue y diga sino para ver como freud hilaba su pensamiento y cómo desglosaba estas hipótesis para explicar el fenómeno para ver cómo era el método y el pensamiento de freud en sí mismo una de las características del tabú es que ya lo hemos mencionado cuando le preguntas a un a alguien que está bajo un tabú alguien que cree en el tabú que que forma parte de esa institución cuando le preguntas por qué eso es así por qué está prohibido él simplemente no lo sabe él sabe que eso es así y ya por qué ocurriría el castigo porque vendría eso realmente no lo sabe se crea toda una serie de explicaciones místicas mágicas y religiosas que justifican a la larga el tabú pero en líneas generales ellos están convencidos de que es así cuál era el origen de la prohibición no se sabe yo simplemente un día estas tribus primitivas despertaron a la conciencia por decirlo así y se encontraron con que eso estaba prohibido y ya porque no lo sabían pero estaba completamente prohibido y era tal el temor que les causaba la prohibición que no se atrevían nunca a violarla a romperla y por supuesto si algo está prohibido es porque obviamente puede hacerse tú no puedes prohibir las leyes de la naturaleza por ejemplo no puedes la ley de la gravedad no necesitas enunciarla o escribir en un papel ya se cumple por sí misma no puedes desafiarla es imposible romperla cuando tú estableces una prohibición ya sea en un enunciado ya sea en un escrito ya sea en una ley tácita de la sociedad como el caso del tabú es porque efectivamente puede romperse y a este respecto hay un fraser tenía un argumento sumamente interesante en el donde donde fraser decía que la ley sólo prohíbe a los seres humanos aquello que ellos podrían efectivamente llevar a cabo acá que a aquellos a lo que ellos están movidos a realizar o que pueden realizarlo que tienen que pueden realizar lo que porque les apetece que tienen deseos de realizar si no no tendría sentido prohibirlo tú no vas a prohibir por ejemplo tocar el fuego porque realmente nadie quiere tocar el fuego es cierto tocar el fuego es peligroso quema puede traerte graves daños a la salud puede dejar en utilizar a tu mano o alguna parte de tu cuerpo pero como nadie quiere efectivamente quemarse o tocar el fuego no es necesario prohibirlo entonces tú prohíbe solamente aquello que efectivamente las personas quieren y mientras más fuerte es la prohibición en este argumento de fraser es porque el deseo de llevar el deseo de llevar a cabo la de llevar a cabo lo prohibido es más fuerte aún entonces si está prohibido tocar al rey si está prohibido acercarse o ver al rey o perturbarlo de alguna manera es porque lo que más desean estos pueblos es de alguna manera atacar al rey si está prohibido hacerle daño al rey es porque lo que más desean es eso si está prohibido el incesto es porque lo más deseado por los pueblos primitivos era el incesto si está prohibido el asesinato matar a alguien de la misma tribu era porque la unión de la tribu era muy frágil y el deseo de él es el deseo de extermín de exterminarse de matarse entre ellos era quizás realmente muy profundo o lo que puede explicarse por el hecho de que la tribu era quizás reciente para explicarse porque este deseo asesino por ejemplo que hacía tan tan importante el hecho del no matarás o el de no comerás carne humana por ejemplo era porque el deseo de la carne humana realmente era el deseo de matar al miembro de la tribu de comer por ejemplo su carne estaba muy presente en ese momento y para explicar por qué eso estaba allí freud desarrolló la teoría partiendo de la misma teoría de la horda primitiva de darwin de la formación de la sociedad a partir del derrocamiento del padre primigenio del padre primitivo y de este patriarcado primitivo en el que se instauró una frágil sociedad de hermanos que era realmente muy frágil y muy tensa y donde posiblemente una y otra vez los hermanos estaban tentados a exterminarse entre sí ya que no existía este este macho alfa primitivo que impusiera el control de la el control sobre la sobre la tribu sobre la sobre el clan y que ese periodo de interregno en el que en el que la violencia y la inestabilidad de las sociedades de las sociedades primitivas estaba extendido por todas partes en las sociedades casales recolectores sobre todo fue tan fue tan fuerte y la violencia era tan grande que la prohibición tuvo que hacerse realmente muy fuerte y de una gran violencia también para poder contrarrestar la violencia que venía del otro lado y este periodo de interregno duró posiblemente según este según la historia freudiana según esta perspectiva freudiana hasta la instauración definitiva del matriarcado primitivo que viene a suceder a este interregno de entre la muerte del padre primigenio como de la institución del padre primigenio de vamos a decirlo así de este patriarcado primigenio donde el macho alfa imponía con su violencia la orden sobre la tribu y que las primeras grandes prohibiciones los primeros grandes tabús venían de allí de ese momento donde estaba prohibido matarse entre sí y por supuesto el acto del canibalismo en este caso estaba representaba una cumplía un papel sacramental un papel mágico y espiritual en el que de alguna manera el acto de comer la carne de un hombre implicaba que tú lo asimilaba asimilar a su fuerza dentro de tu cuerpo estaba prohibido de alguna manera hacer eso había que prohibirlo de tal forma que quizás los grandes prohibiciones los grandes tabúes que están presentes de forma universal en casi toda la sociedad son el tabú del incesto que era quizás lo más deseado el tabú del canibalismo que es quizás la prohibición que ya menos se recuerda porque muy pocas personas están están impedidas impelidas hacerla en la actualidad y el tabú del asesinato que bueno ha sido casi imposible erradicarlo y a tal punto que sin una institución de una institución legislativa una institución de justicia que imponga el orden todavía no logra no logra evitarse este impulso asesino que está presente en la en el ser humano el tabú entonces aparecería como una como una restricción sobre estos grandes impulsos y estos grandes deseos del ser humano y esa institución está tan atrás tan atrás en la en la historia de la humanidad o en la prehistoria mejor dicho de la humanidad que no hay recuerdo alguno en el ser humano en ninguna tribu en ningún pueblo antiguo de por qué esa prohibición apareció simplemente ellos despertaron un día a la conciencia como dice poéticamente freud con esa prohibición entre las manos y estaban obligados a cumplirla porque ya el miedo y el terror a la a romper la prohibición estaba tan interiorizado en ellos o fue tanta la violencia con que lo con que se les se les inculcó la prohibición que no no había ya no quedaba ya ningún deseo de ningún deseo de romperla por el temor a la consecuencia que podía pasar ahora y ya un poco para para cerrar un nexo que nos que podemos ver presente en la institución del tabú es el del pensamiento mágico toda justificación y todo funcionamiento del tabú está sobre el pensamiento mágico y una de las características del tabú es la misma característica que tiene la magia todo lo que entra en contacto con algo que es tabú se vuelve a sí mismo tabú esta es una propiedad mágica y ya lo hemos trabajado en el episodio anterior sobre magia y lenguaje este esquema de pensamiento está tan profundamente metido en nuestro inconsciente en nuestra forma de ver y de concebir el mundo que de hecho estas propiedades de la magia ya lo hemos mencionado están muy relacionadas al pensamiento científico de hecho se puede considerar a la ciencia como una continuación o una evolución del pensamiento mágico el pensamiento científico la diferencia está por supuesto en que la concepción mágica es netamente psicológica y parte del hecho de que el orden del pensamiento es el orden del mundo real y las ideas del tabú son contagiosas el tabú es contagioso porque las ideas son contagiosas y esto obedece una a una a una cuestión de del acto mismo de la prohibición cuando tú prohíbes algo y la prohibición es tan fuerte tan fuerte tan fuerte se desarrolla una forma suerte de lo que de lo que el psicoanal se llama una neurosis en donde el objeto reprimido busca aparecer en otros lugares en otras partes de tu experiencia pero la prohibición es tan fuerte que inmediatamente aquello sobre lo cual puede reflejarse el deseo queda prohibido también para no recordarte el deseo o para evitar que el deseo aquello que está reprimido vuelva a aparecer entonces lo que entra en contacto con el tabú se vuelve inmediatamente tabú por eso mismo queda prohibido por un lado y por el otro lado por el acto mismo del ejemplo alguien el los reyes por ejemplo eran tabú porque tenían que ellos tenían por supuesto una serie de restricciones terribles como por ejemplo las restricciones del micado y las restricciones que pueda tener el faraón en su vida cotidiana pero al mismo tiempo tenía una serie de cosas permitidas que eran tabú para el resto del mundo por ejemplo a los reyes les estaba permitido el incesto porque con eso lograban conservar la conservar el linaje real y el linaje sacramental vamos a decirlo así les estaba permitido ejecutar o matar por ejemplo les estaba permitido realizar una serie de cosas que lo volvían a ellos tabú por lo tanto todo que ellos tocaban se convertía en tabú porque en ese momento tú adquiría el poder de hacer lo que el rey también hacía no podías tocarlo entonces estaba prohibido para ti esa misma car ese carácter contagioso que puede provenir de ese ambiente esa misma cuestión es un elemento netamente psicológico se basa por supuesto el contagio de ideas en el que una idea contagia a la otra porque es contiguo a la otra en otras palabras lo que hemos mencionado que para el pensamiento mágico el mundo objetivo no tiene un orden independiente de los del orden psicológico sino que el orden psicológico es el orden del mundo el orden mental es el orden del mundo lo que puede acontecer en el en mi mente puede por lo tanto acontecer en el mundo si en mi mente una idea se asocia inmediatamente con otra y por lo tanto queda asociada y compelida contaminada con el deseo lo mismo puede ocurrir en el mundo real claro estas asociaciones son asociaciones simbólicas no son asociaciones de lo que nosotros podemos llamar en la actualidad pensamiento racional o pensamiento lógicamente hilados sino que la forma en que las asociaciones se establecían en aquel momento para estos hombres eran más bien arquetípicas o simbólicas porque el símbolo el arquetipo el mito la historia la fuera la forma de comunicarse la forma de establecer las concepciones del mundo y de lo que podía pasar por eso la biblia entera no está escrita en parábolas o está escrita en metáforas porque era la forma en que los hombres se comunicaban no podías hablarles directamente de de estadística de no de no te reproduzcas con tus hermanos de respeto a las acciones no mate porque puede pasar esto lo otro no tenías que enseñárselo mediante símbolos mediante arquetipos mediante parábolas mediante fábulas mediante mitos porque era lo que ellos podían asimilar lo que esta técnica que está tan de moda ahorita que es el storytelling en el marketing que es con que es transmitir la idea mediante contaron el acto de contaron historias apelar a este elemento arcaico o este elemento no arcaico vamos a llamar lo mejor ancestral que está presente en nosotros apelando a este elemento esta forma de conseguir y de pensar tan tan ancestral en nosotros la información cala más directamente porque el pensamiento lógico racional vamos a decirlo si este pensamiento hilado con la lógica matemática de a premisa a premisa b está presente para nosotros en el mundo occidental y en el mundo moderno de los últimos siglo y medio dos siglos que es que empezó a extenderse de forma abierta a través de las instituciones como la escuela de las instituciones como la universidad la enseñanza la divulgación del pensamiento científico los libros pero antes de eso tenemos 10 mil 15 mil 20 mil años de concebir el mundo mediante historias mediante mitos mediante símbolos es por lo tanto nuestro verdadero lenguaje universal y profundo el lenguaje del mito el lenguaje de los símbolos el lenguaje de los arquetipos es nuestra verdadera forma de comprensión y de expresión el otro el pensamiento racional es el pensamiento lógico más vamos a llamarlo así de hilarlo en todo en silogismos es una forma que se ha establecido muy recientemente y que se basa sobre las tracciones porque ok es cierto los mitos también siguen silogismo y estructuras lógicas pero no siguen la estructura abstracta que sigue el pensamiento lógico matemático moderno en ese sentido las instituciones como el tabú y las prohibiciones parten de esta concepción del mundo a través de símbolos y de mitos y está presente en nuestra vida cotidiana en el pensamiento de la persona supersticiosa en el pensamiento de la persona religiosa en el pensamiento incluso de de nuestra nuestra vida cotidiana para cosas de la política más elementales podemos hablar incluso que la democracia o la concepción de la democracia en la actualidad en la vida política la concepción del de la ciencia como modelo como como cosmogónico de explicación del mundo parte en el fondo cuando calan en nuestro pensamiento el pensamiento del lego en el pensamiento del que no es un especialista del que no es un científico del que no es un físico como una suerte de de storytelling que desarrolla una estructura mítica en nuestra mente porque nosotros no somos físicos nosotros nunca hemos leído las ecuaciones de Einstein pero asimilamos las ecuaciones el modelo teórico de la gravedad de Einstein por ejemplo con metáforas con leyendas con cuentos y tienen que explicarnos a través de a través de historias y de cuentos bueno estará más o menos lo que quería contarles el día de hoy quería compartirles con ustedes esta versión sobre sobre los mitos sobre los que quería compartir con ustedes esto sobre los sobre la el tabú y sobre el pensamiento mágico y cómo se elabora el cómo se elabora esta forma más profunda del pensamiento mágico de las prohibiciones del tabú con nuestra concepción de dónde venía y sobre todo cómo era de cómo fue el origen la génesis de pasar del pensamiento mágico y del tabú como lo concebían los polinesios los romanos los griegos antiguos los persas los beduinos hasta la hasta la actualidad y cómo lo estamos viviendo ahora y cómo está presente espero estar muy pronto de nuevo con ustedes una vez más en un próximo episodio de en la esquina de samán donde seguiremos tratando temas parecidos como éste me propuse desarrollar un poco más en profundidad de estos temas acerca del vamos a llamarlo del pensamiento mágico y así como esta vez hemos hablado del tabú de lo que en paraphrase sería algo así como la magia negativa me gustaría desarrollar el tema de la magia positiva de los hechizos y del pensamiento mágico para control vamos a decirlo así como 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 forma de como técnica en un futuro en los próximos programas junto a otros temas como por ejemplo esto de los mitos y de la esto de los mitos y de la relación entre la magia y la ciencia espero vernos pronto muchas gracias por compartir este espacio conmigo y nos veremos muy pronto en otro episodio de en la esquina del samán